qué pasa cracks cómo estáis vamos a por otro unboxing además este es uno que me hace particular ilusión lo compré hace poco de una de estas webs de mercadillo de segunda mano era una subasta de hecho era ahí puja tuve que cerrarme un poco con otro con otro pujador pero bueno al final me hice con él y quizá pague un poco más de lo que hubiese debido pero bueno por lo menos el dueño era español y sabía que los gastos de envío no iban a ser muy altos y por eso lo hice y además éste va muy a colación de lo que estuvimos hablando el otro día sobre las primeras apariciones ahora entraremos en materia y veréis por qué es que además o sea este sería este sería un perfecto ejemplo no del tema de cameos y primeras apariciones es que y en este ni siquiera creo que haya polémica la verdad no es como lo otro que es una cosa que me me fastidia más me chincha más poder por el simple hecho del del dinero que mueve ese tipo es que va bien empaquetado así que de 10 para el vendedor muy bien gracias marvel team up spiderman y el capitán británia es el mal tema número 65 mal última pero una una colección de cómics en el que bueno cada número iba de pues de un personaje diferente eran team up de combinar personajes normalmente a dos personajes en el mismo número en el mismo número y pues eso de trabajar juntos y para zurrar a los malos aunque en este caso como veis se están zurrando el capitán británia y spiderman porque este cómic este cómic es la primera aparición en marvel usa del capitán britán británia no es su primera aparición porque el capitán británia nació en marvel y uk hace muchísimos años marvel tenía división ni siquiera la marvel y uk realmente tenía pero bueno tenía división de cómics en inglaterra allí se publicaban cómics de marvel de hecho es lo que hacían era cambiar las portadas y luego lo he mencionado alguna vez y en lugar de aparecer el precio en centavos aparecía en pensen en peniques y pero no exactamente lo mismo cómics se publicaban al mismo tiempo solo que los consideran la pens varían la variante en peniques por el precio normalmente se cotizan un poco menos la verdad que no sé por qué porque en la mayoría de casos se publicaron al mismo tiempo sin embargo el precio de centavos de dólar canadiense que es un poco el mismo caso algunos hasta valen más que el precio usa es una cosa súper rara tenemos un poco de miramos un poco por encima del hombro a los a los cómics con el precio en en peniques y sinceramente no sé por qué creo que se nos va un poco la tontería se nos va un poco de las manos a veces pues bien el capitán británia se publicó por primera vez en la división de marvel en en inglaterra en la colección capitán británia número 1 y ahí aparece por primera vez se publicaron muchos números de esa colección con el capitán británia y al cabo del tiempo pues cobró popularidad y lo acabaron introduciendo en marvel usa y fue en este cómic así que esta sería la primera aparición en cómic usa del capitán británia es más económico que la primera aparición pero bueno sigue siendo una primera aparición un como dirían los yankees o los coleccionistas un minor key un pues eso un co un un cómic clave pero más asequible pero yo personalmente estoy muy contento de tenerlo porque además está no está perfecto ni mucho menos pero bueno que vamos a esperar un cómic que tiene ya por 30 años del año por mira de la aquí lo pone año 77 yo tenía un año cracks así que en fin pues eso un cómic de 45 años entonces porque qué vamos a esperar no pues no puede estar perfecto pero yo creo que con un clean ampers se podría quedar esto de lujísimo y yo muy contento así que con nada hasta aquí familia suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego